En noviembre el Cantón General Eño podía recibir esta declaratoria por parte de la UNICEF. La Municipalidad de Pérez Celedón es una de las 32 que se mantienen en el proceso. En este se permitió una gran participación de varias instituciones y de los niños y adolescentes. Esta acreditación permitirá a Pérez Celedón tener más proyectos en beneficio de los niños y jóvenes. Cabe indicar que como parte del proceso se creó la política de la niñez y la adolescencia. Participamos en un certamen para ser un Cantón amigo de la infancia y tenemos no solo que decirlo, tenemos que demostrarlo. Entonces hemos estado poniéndole un rostro más de niño a nuestra Municipalidad que le hacía mucha falta estar en este tema social. Esto también es igual de importante que cualquier obra que se pueda construir en el Cantón porque es sembrar esa semillita en buena tierra y es en esos corazoncitos de todos los niños de nuestro Cantón. La alcaldesa Vera Corrales afirma que de recibirse se tiene previsto realizar una serie de actividades. Entre ellas adelantó que podrían tener una gran piñata. Bueno, estamos esperando, creo que va a ser como para noviembre, que ya nos digan cómo salimos, pero se ha entregado toda cabalidad, creo que hemos hecho toda conciencia y bueno, esperando que sea positivo el resultado. Bueno, si le dicen que Pérez Celedón es un Cantón amigo de la infancia, ¿cómo lo celebrarán? Bueno, yo creo que hay que, esperemos la noticia, la celebración pues ya hemos pensado en algunas cosas, va a ser una sorpresa por ahí, por ahí les puede adelantar, no sé, una piñata gigante, alguna cosa bonita que sobre todo sea enfocada a los niños porque yo creo que hay que celebrarlo y nosotros lo vamos a celebrar porque hemos trabajado para esto, pero debe ser enfocado a los niños entonces probablemente va a ser una gran actividad con niños. Ahora la Municipalidad de Pérez de León solo está a la espera de lo que se resuelva. ¡Gracias!